El momento exacto en que el ya ex intendente de la región de Valparaíso, Ricardo Bravo, se despide de su labor como jefe regional en el piso 19 de la Intendencia. Esto luego de reunirse con Gabriel Aldonay en su despacho para hacer el traspaso del cargo. Al menos un año y medio permaneció Bravo a cargo de la Intendencia Regional, quien se despidió y también deseó éxito al nuevo intendente. Me voy satisfecho, pero como siempre he dicho, las cosas siempre se pueden hacer mejor. Y la experiencia mía servirá y los errores cometidos servirán para que al intendente Aldonay le vaya lo mejor posible, porque, vuelvo a repetir, en la medida en que le da bien al intendente, le da bien a la región. De esta manera asumió Gabriel Aldonay, quien ya fue intendente por Valparaíso entre los años 1997 y 2000, quien llegó a la jefatura regional en medio de una paralización del transporte público. Por eso a mí me extraña profundamente que alrededor de 1.100 y tantos trabajadores, que son los que están en paro en este minuto, hayan tenido una actitud que afecta a más de 200.000 personas, cuando precisamente en el sector donde esto se aplica y donde ellos están recibiendo lo que están reclamando, los empresarios lo están pagando. Dentro de otros temas, en su primer día como intendente regional, se refirió también a la polémica que existe en torno a la expansión del puerto de Valparaíso. Nosotros no podemos perder de vista como región que la potencialidad importante que ha tenido la quinta región en toda la historia del desarrollo marítimo portuario de Chile no está asegurada. Yo, por razones profesionales, he hecho algunas asesorías en este ámbito de la octava región y la octava región está trabajando para competir con la quinta región y lo está haciendo muy bien. Así asumió el nuevo intendente de la región de Valparaíso, Gabriel Aldonay, quien se refirió a la gestión de Ricardo Bravo y agradeció la confianza para otorgarle nuevamente el cargo de jefe regional. Quiero agradecer muy sinceramente a Ricardo Bravo por su disposición que ha tenido en la entrega del cargo. Yo creo que él es una persona joven, que ha tenido una... transcurrir como intendente que no ha sido fácil. Yo creo que las personas no se dan cuenta que asumir el cargo de intendente cuando se tiene una tremenda tragedia como le ocurrió a Valparaíso no hace fácil el armar equipo en gestionar. Finalmente aseguró que hasta el momento no se conocen nuevos cambios al interior de la intendencia regional. Por ahora comienza a ordenar su agenda para así ponerse desde el primer día al servicio de la región de Valparaíso.